Buenos días, amigos y amigas, gente de la cultura, gente de raíces, que ama los patrimonios de los pueblos por muy insignificantes que sean. Aunque insignificante puede ser el entorno, más no la historia que albergaba. Los pequeños pueblos tienen pequeños monumentos. Es difícil que haya en un pueblo costero un monumento grande. Nosotros tenemos el definido arqueológico, que también por una mala gestión en su día, hace ya, pues tampoco nos pertenece, pues es de la Diputación de Alicante. Y bueno, hay personas amantes de la cultura, de la historia de nuestro pueblo, personas sentidas, que pues hacemos seguimientos de lo poco que tenemos, porque queremos que nuestro pueblo sea más de lo que es mostrar historia. Pues hay aquí una parte de la historia de nuestro pueblo que ya ni las palomas que estáis viendo se pueden ya sostener. Seguro que ellas están llorando, seguro. Yo me quedé, ayer cuando me enteré, pues en shock, la verdad, aunque era algo anunciado y algo esperado. Como veis, la cúpula no ha caído, pero cualquier persona que lo vea y tenga un mínimo de conciencia sobre lo que pueden aguantar las piedras, pues estáis viendo que esto va a caer, pero ya ha caído toda esta parte de pared. Está toda en el suelo y la campana está, pues, o sea, la cúpula está hasta doblada, ¿no? No se puede entrar esta vez, ni lo voy a hacer. Lo he hecho otras veces. También he tenido algunos avisos, es cierto. Pero yo tengo un seguimiento largo de años del convento y de la casa nova que está enfrente. Y, bueno, será esto casi el último vídeo que haga. El otro ya será cuando el derrumbe total. Y servirá, por supuesto, para que sepan las generaciones, pues, las cosas que hemos tenido en nuestro pueblo. No, porque es de bien nacidos ser agradecidos con nuestras raíces, nuestro entorno. Y por eso estoy aquí desde las siete de la mañana. Estaría mejor en la cama, pero no. Tomando, pues, nota de lo que me contaron ayer, que había pasado en el convento. Mucha pena, mucha pena, mucha tristeza, rabia, impotencia. Porque ahora, y lo dejo aquí grabado para que luego lo comprueben, a no tardar, como yo llamo las plañideras, saldrán a la calle con su manto a llorar. Todo el pueblo se lamentará. Porque, en verdad, el pueblo, siempre que ha hablado del convento, se le ha nombrado, ha dicho lo mismo, que hay que ver la dejadez y por qué esto pasa. Porque, en verdad, el convento para nosotros es, pues, un símbolo, ¿no? Tanto como la Torre de la Ieta, aunque es más antigua, y la del barranc de Iwes. Pero esto lo tenemos más próximo al pueblo y hay una historia. Ha habido una historia ahí dentro de esas paredes. Y ha habido una historia antes y ha habido una historia después. La propiedad era de la Orden de la Merced, que se instalaron por una donación que tuvieron. Y luego, cuando tuvieron que huir, pues, eso ahí quedó. Pues, no sé por qué luego el convento fue de tanta gente. Pero, en fin, el caso es que así está la historia. Y ahí se ha dejado. Ahí se ha dejado. Y ya, pues, prácticamente son días. Si nos cae una lluvia, pues, ya estaremos en el entierro, digámoslo así. Porque la verdad es que no me salen palabras, de verdad. Hubiese podido coger apuntes, anotaciones. Pero yo soy una persona autodidacta, una vecina del pueblo, que ama su tierra, su gente y lo que hay en el entorno. Y esto, pues, me da mucha pena, muchísima, y quiero mostraroslo.